El expresidente ahora, entonces presidente de la república, emite un mensaje a la nación, utiliza el canal del estado, va a la oficina de Betsy Chávez, le estoy hablando de hechos objetivos, y lee un discurso anunciando que disuelve el congreso, que interviene la fiscalía, que interviene el tribunal constitucional, él es el único responsable, era el presidente de la república en ese momento y él sabía cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus derechos y hasta dónde llegaba su poder. Pero lo que hay que entender es que como un presidente... Por eso, nadie lo entiende, usted no lo entiende, tampoco lo entiendo yo, pero la responsabilidad es de Pedro así. Pero con persona que ha redactado prácticamente le ha hecho la trampa al presidente de la república. Congresista Bello, permítame, yo le puedo decir ahora y escribirle a usted cualquier cosa en un papel y dárselo, pero la decisión final de leer o no leer estará en usted. El presidente puede haber tenido asesores, malos asesores, ¿me entiende? Pero él tiene que asumir la responsabilidad de lo que dijo. Y otra cosa, permítame terminar la idea para poner en contexto su siguiente respuesta. El presidente lee este discurso y enseguida, ¿qué sucede? Sale de Palacio, acompañado por Torres, le pide a su familia coger sus cosas y ¿a dónde va? Directamente a la embajada de México. Él sabía que había cometido un golpe de Estado, por lo menos el intento. Si le funcionaba, le funcionaba, pero no funcionó. ¿Sigue usted creyendo que el presidente fue dopado? ¿Sigue usted creyendo que el presidente estaba bajo los efectos de alguna sustancia extraña? No, lo que yo pienso es que debe determinarse los hechos materiales. Congresista Bellido, solo algunas precisiones. Al presidente se le pidió someterse a un examen en efecto. Ha pedido incluso, o tras escuchar las declaraciones que usted hizo, él se ha negado. Dos, está demostrado que el presidente ordenó el arresto de la fiscal. Tres, está clarísimo que le dijo al comandante de la policía a través del ministro Willy Huerta, y es por eso que Willy Huerta está siendo investigado por la Fiscalía, que utilice la fuerza para desalojar a los congresistas y cerrar el Parlamento. El presidente estaba en sus cabales. Es lo que hizo el presidente fue un golpe de Estado. Y sobre eso no cabe ninguna duda. Un hecho, evidentemente, todos esos actos y el Ministerio Público tiene que transparentar. ¿No cree usted que en algún momento el propio presidente buscó esta situación, acorralado por las denuncias de corrupción, y pensó que podría victimizarse a través de un discurso de esta naturaleza, quedando como un perseguido político e inmediatamente huyendo a México? Evidentemente, las responsabilidades y los temas que están en investigación tienen que desarrollarse. A esta hora de la noche nos acompaña aquí en los estudios el congresista Guido Bellido. Congresista no agrupado, él renunció. Recordemos a la bancada de Perú Libre. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mávila. Nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos de la región Apurímac, nuestros hermanos de Andahuaylas, que en este momento están siendo duramente reprimidos, donde ya tenemos, lamentablemente, hermanos de Andahuaylas fallecidos, nuestra solidaridad plena, y hacer responsable a las personas y a las autoridades que han llevado a esto a la población. Congresista Bellido, ¿asume usted la responsabilidad o se está responsabilizando a las autoridades? Sin embargo, los hechos violentos han sido, de alguna manera, gatillados por llamados al caos y a la protesta que han hecho personajes, entre ellos usted. No, de ninguna manera lo que sucede es que una movilización pacífica no puede terminar con hechos violentos y, lamentablemente, con personas fallecidas. Correcto. Eso tiene que investigarse y identificarse los responsables. Por eso, en el caso concreto de Andahuaylas, una cosa es la protesta pacífica a la que hay derecho y otra es, por ejemplo, tomar instalaciones o incluso atentar contra la propiedad, como ha ocurrido con el aeropuerto de Andahuaylas. Ya no hablemos de impedir el libre tránsito que ha ocurrido y que se ha registrado en las carreteras. ¿Hay una responsabilidad de quienes están convocando estas movilizaciones o usted no asume responsabilidad ninguna sobre esto? Esta respuesta es una respuesta, evidentemente, de la población frente a la situación que viene generándose una inestabilidad, no solo desde ahorita, sino desde el momento que de entonces el presidente Pedro Castillo Terrones ha pasado a la segunda vuelta. Lamentablemente, se ha generado tanta inestabilidad, tanto asidio al presidente hasta llegar a este acto de vacancia que prácticamente se han, en el interno, se han generado una serie de hechos que hasta el día de hoy no se puede tener la explicación ávila, porque nosotros no entendemos cómo el presidente de la República termina dando lectura a un escrito, el cual, a sabiendas de que a las 3 de la tarde se tenía un pleno del Congreso convocado donde no había los 87 votos. Ya la bancada Perulive, persona, mi persona y otras personas, ya nos habíamos manifestado públicamente que nosotros íbamos a votar en contra de cualquier golpismo porque los argumentos que se tenían de esa tercera moción de vacancia no existían. Pero como por arte de magia, el presidente de la República termina... Termina, sí, solo para terminar, solo para terminar, rápidamente, como por arte de magia, termina leyendo un mensaje prácticamente en una situación de incontrol de su cuerpo, incluso temblando, y eso ha servido para que el Congreso le baque al presidente, de entonces y hoy, Pedro Castillo esté recluido, recluido en una instalación... El presidente de la República o el expresidente ahora, entonces presidente de la República, emite un mensaje a la Nación, utiliza el canal del Estado, va a la oficina de Betsy Chávez, le estoy hablando de hechos objetivos, y lee un discurso anunciando que disuelve el Congreso, que interviene la Fiscalía, que interviene el Tribunal Constitucional, él es el único responsable, era el presidente de la República en ese momento y él sabía cuáles eran sus obligaciones cuáles eran sus derechos y hasta dónde llegaba su poder. Pero lo que hay que entender es que como un presidente... Por eso, nadie lo entiende. Usted no lo entiende, tampoco lo entiendo yo, pero la responsabilidad es de Pedro Castillo. Pero como un presidente que a sabiendas que no tenía los votos para que le vayan a las 3 de la tarde, termina leyendo. Y ahí es lo que nosotros decimos que ha existido otros elementos que prácticamente al ver que no podían bajar a las 3 de la tarde, han buscado otros elementos para poder bajar. Mire, la mayoría de los indicios apuntan a que esta, en efecto, fue una idea de pronto conversada entre Aníbal Torres, Betsy Chávez. Betsy Chávez ofreció finalmente la oficina desde donde el presidente habla, desde donde Castillo habló. Las palabras que utiliza el presidente son casi tomadas de discursos anteriores de Aníbal Torres. Usted no ha descartado, usted lo ha dicho en declaraciones. Aníbal Torres y Betsy Chávez podrían estar y están, de acuerdo a las investigaciones, sindicados con cómplices de este asunto. Correcto. Nosotros nos vamos a seguir a las investigaciones que tienen que encontrar al responsable porque la persona que ha redactado prácticamente le ha hecho la trampa al presidente de la República. Congresista Benito, permítame, yo le puedo decir ahora y escribirle a usted cualquier cosa en un papel y dárselo, pero la decisión final de leer o no leer estará en usted. El presidente puede haber tenido asesores, malos asesores, ¿me entiende? Pero él tiene que asumir la responsabilidad de lo que dijo. Y otra cosa, permítame terminar la idea para poner en contexto su siguiente respuesta. El presidente lee este discurso y enseguida, ¿qué sucede? Sale de Palacio, acompañado por Torres, le pide a su familia coger sus cosas y ¿a dónde va? Directamente a la Embajada de México. Él sabía que había cometido un golpe de Estado, por lo menos el intento. Si le funcionaba, le funcionaba, pero no funcionó. Pero, ¿quién en su sano juicio da un golpe de Estado donde nadie absolutamente le da ninguna respuesta? Ni siquiera el Consejo de Ministros. ¿Sigue usted creyendo que el presidente fue dopado? ¿Sigue usted creyendo que el presidente estaba bajo los efectos de alguna sustancia extraña? No, lo que yo pienso es que deben determinarse los hechos materiales. Para eso nosotros hemos exigido que el Ministerio Público acceda a las cámaras para saber exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Lo está haciendo la fiscalía? Por eso, porque eso se tiene que transparentar. Porque, ¿cómo un presidente puede prácticamente darle en bandeja su... Suicidio político. No, ¿cómo se puede dar en bandeja su destitución? Entonces, pero no existe, o sea, un criterio razonable cómo se han dado estos hechos. Correcto, correcto. Entonces, eso se tiene que investigar. Y además, y además, todos los procedimientos que se han hecho... La responsabilidad no se puede trasladar a ningún otro tercero en esta cadena. No. La responsabilidad es de Pedro Castillo. Yo entiendo que usted quiera proteger su derecho a la defensa y finalmente que él tenga un juicio justo. No, evidentemente los procedimientos se tienen que cumplir, los procedimientos constitucionales. Porque si se cuestiona esa lectura del presidente de entonces, Pedro Castillo, el Congreso de la República no puede actuar al margen de la ley, más al contrario, tiene que actuar en concordancia con las normas establecidas. Se ha presentado una moción, una cuarta moción de vacancia, no se ha presentado. En la resolución que ha salido... Ante la flagrancia de un golpe que anuncia la disolución del Parlamento, lo que correspondía era votar de inmediato la incapacidad moral. Pero hay procedimiento que está establecido en la Constitución, evidentemente. Además, ya tenía... No hay un procedimiento que diga el presidente disolverá o anunciará la disolución del Congreso y el Congreso no se puede aplicar un criterio personal. Y el Congreso tendrá que esperar hasta reunión. Eso no existe. El presidente se colocó al margen de la ley. No, pero ese día se pudo... No. Con algún criterio. No, no, no. Usted y yo tenemos criterio. Y todas las personas que nos escuchan... El presidente se convirtió en un presidente ilegal. No, pero lo que tenemos que ver es aquí hay que respetar los procedimientos y las normas que están establecidas. Se han respetado. Pero ¿por qué no se ha presentado una moción y esta ha sido admitida con 104 votos? Y eso es todo. Y a partir de ello ¿por qué no se ha... Usted se ha absoluido. Por eso. Y la mayoría votó a favor de la vacancia del presidente. Pero no ha llegado a los 104 votos. Ese es el ejercicio. ¿Y qué moción se ha usado? Ninguna. Porque la moción que estaba la tercera vacancia se iba a votar a las tres y prácticamente en la resolución han vacado al presidente... Y lo que yo siento es que usted se está tratando de enredar, digamos, en el reglamento de los procedimientos. ...con argumento lo que se ha procedido y esos procedimientos no han sido debidamente en concordancia con la Constitución. Todo se investigará al final. ¿Cree usted todavía que el presidente no estaba en sus cabales? ¿Usted fue el que dijo que el presidente no recordaba o que creía que incluso estaba bajo los efectos de alguna sustancia? ¿Lo sigue creyendo o le ha quedado claro que no? Lo que yo he dicho son dos cosas claras. Que evidentemente como una persona que esté dando un golpe de Estado y prácticamente al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, ¿cómo va a dar una lectura leyendo y desde una oficina que no le pertenece? Porque en el Palacio de Gobierno hay protocolos, hay oficinas, hay oficinas, pero voy a terminar, hay oficinas y prácticamente el presidente termina dando lectura en un lugar que no está establecido para dar un mensaje a la nación y por eso nosotros lo que hemos pedido es un examen y ese examen evidentemente el Ministerio Público la tiene que ejecutar. Por otra parte, lo que nosotros cuando nos hemos constituido a las instalaciones donde se encuentra el presidente de la República le hemos consultado de por qué había hecho la lectura con el cual al presidente se destituye y hoy está encarcelado. Y el presidente tácitamente me ha y así directamente me ha respondido que no recuerdo. Congresista, Congresista Veñido, solo algunas precisiones. Al presidente se le pidió someterse a un examen en efecto. Ha pedido incluso o tras escuchar las declaraciones que usted hizo, él se ha negado. Dos, está demostrado que el presidente ordenó el arresto de la fiscal. Tres, está clarísimo que le dijo al comandante de la policía a través del ministro Willy Huerta y es por eso que Willy Huerta está siendo investigado por la fiscalía que utilice la fuerza para desalojar a los congresistas y cerrar el parlamento. El presidente estaba en sus cabales. Es correcto. Pero eso se tiene que investigar y el Ministerio Público tiene que aclarar todo eso. Lo que hizo el presidente fue un golpe de Estado y sobre eso no cabe ninguna duda. Un hecho, evidentemente todos esos actos que es al margen de la Constitución, lo que yo tengo en mi tesis es lo siguiente, todos los actos que ha hecho el presidente al margen de la Constitución eran prácticamente los elementos para su vacancia. Por tanto, la persona que ha escrito ese mensaje sabía que con ese mensaje lo iban a destituir al presidente de la República. Entonces, las investigaciones tienen que determinar los responsables. ¿Betsy Chávez? ¿Aníbal Torres? Yo no puedo acusar a la persona porque no es mi función determinar, no estoy en esa responsabilidad y el Ministerio Público tiene que transparentar las investigaciones que se tienen y se tiene que identificar. Fíjese usted, el presidente pide a la policía que cuide a la familia de Torres, que cuide a la familia de Betsy Chávez. Él mismo da instrucciones a su familia y les dice a su esposa y a sus hijos, cojan sus cosas que nos vamos. Él estaba consciente. ¿No cree usted que en algún momento el propio presidente buscó esta situación acorralado por las denuncias de corrupción y pensó que podría victimizarse a través de un discurso de esta naturaleza quedando como un perseguido político e inmediatamente huyendo a México? Evidentemente, las responsabilidades y los temas que están en investigación tienen que desarrollarse. Y esos hechos que se presumen que se han dado temas de corrupción, eso se tiene que dar al margen por los hechos que hoy está detenido porque no se ha comprobado y no se ha materializado ni sedición ni rebelión. Por lo tanto, no se ha materializado. Lo único que tenemos es una lectura. Una lectura. A ver, estamos mal si por el hecho de que no se materializara el delito no está cometido. ¿No? Vamos, en un anuncio, es decir, yo no puedo decir yo intenté matar a alguien, acá está el plan redactado y eso me exculpa porque finalmente la pistola no gatilló o falló o no tenía balas. Evidentemente, estos hechos se tienen que someter. Desde el momento en que el presidente coge el micro y dice que se disuelve el regreso, él es el presidente y ahí ya había la comisión del delito. Se tienen que someter a las normas que están establecidas. Por eso, yo entiendo, las investigaciones se están efectuando. En este momento, ¿cómo se detiene al presidente en ese entonces cuando aún todavía está bajo investigación? Por eso, porque había cometido un delito. Lo que el día de hoy se ha convocado al pleno es justamente para enmendar las irregularidades y los abusos que se han cometido en el proceso de detención. de detención.